Ahora voy a contar de unas cinco y quiero que me digas eso que estás pensando, recordando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me veo, me veo como en una finca, que era la finca de mi ex, pero está de noche, muy de noche y no veo nada más, pero siento miedo. Y luego, más allá veo como si estuviera en una playa, pero también me veo sola y no veo mar. Es lo único que veo. No veo nada más. ¿Y qué estás haciendo aquí en la finca de tu ex? Como caminando, como saliendo de esa casa, como huyendo. ¿Y vas por el camino? Es que es como una manga, es como una manga, como la finca, pero no camino, es manga. Como tratando de salir de ahí. Perfecto. Es lo único que veo. Te puedes iluminar con la luz de la luna o de las estrellas y puedes caminar por esa manga. Mientras caminas por esa manga, ve a otro momento en el que te hayas sentido mal. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco. Era cuando mi ex se ponía tan agresivo. Y que a mí solo me provocaba irme de ahí. Lo que veo, lo que siento. ¿Y qué te está haciendo que está agresivo? Es que él por todo se alteraba. O sea, si le decías algo, se enojaba y se alteraba. Y empezaba a gritar como un loco. No se le podía decir nada. O sea, si uno no hacía lo que él quería, había un problema. O sea, uno no tenía como derecho a opinar o a decir lo que pensaba. Porque si a él no le gustaba, automáticamente cambiaba, cambiaba completamente, se transformaba. ¿Y en la noche, ya en ese momento íntimo, ahí sí, quién dominaba, quién mandaba? Sí, él casi siempre. Él era muy dominante. Hoy es muy dominante. Yo trataba de no dejarme. Pues de no dejarme como mandar. Y yo le decía que a mí no me exigiera. Que yo las cosas las hacía con amor o porque quería hacerlas. Pero no exigiéndome. Entonces, ¿cómo hacías para disfrutar ese momento íntimo? Cuando estaba con él, cambiaba. Él cambiaba. O sea, es que era como... Yo lo veía como una especie de dos personas. A veces cuando se alteraba y de un momento a otro cambiaba. Decía, no, es que a mí me dan muchas rabias, muchos impulsos. Pero yo soy de los que cambio y perdono inmediatamente. Digo yo, pero el daño ya lo has hecho. Y no, en el momento íntimo era muy amoroso. Todo hay que decirlo. Muy, muy amoroso, muy pasional. Pero era como ese cambio tan raro. Que a mí no me dejaba ser feliz. Y no era feliz. ¿Y ya te lograste vivir? Sí. Bien. Toda cuerda tiene dos extremos. Dos puntas. En un extremo tenemos cuando estás con él y no eres feliz. Y en el otro extremo tenemos cuando te fuiste. ¿Por cuántos de los extremos quieres agarrar la cuerda? Por la que me fui. ¿Estamos de acuerdo? Entonces agárrala, suelta la otra punta. Ya pasó. Suelta esa punta. Déjala que caiga. Y ahora agarra la cuerda por el lado que te gusta. Sí. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas. Puedes poner una noche llena de estrellas. O puedes poner una playa. O un arco iris. Incluso más, en esa noche llena de estrellas, puedes colocar un arco iris luminoso, de colores. Al fin y al cabo es su noche. Al fin y al cabo es su arco iris. Usted lo pone como quiera. Ponga un arco iris bien bonito, luminoso. ¿Cómo quedó? Muy bonito. Muy raro, pero muy bonito. Es suyo. Usted lo pone como quiera. Y mire qué bonito que es ese arco iris luminoso. Y en esa noche llena de estrellas. Entonces ahora con ese arco iris de esperanza, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Yo creo que con él muchas cosas. Y a veces checaba ahí y por nada lo mismo tratando mal. Y yo pues vivía ahí. Entonces vivíamos en una finca y yo decía, ¿cómo hago para salir de aquí, para irme? Me sentía como atada, 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 atada. Luego el otro día cambiaba y era otra persona, pero... Vea, usted es enfermera y usted me va a entender. Hay dos maneras de verlo a él. La una se llama subjetiva, lo que a uno le parece que es. Y la otra se llama objetiva, lo que realmente es. Y usted es enfermera y me va a entender. ¿Él por dentro tiene esqueleto? Sí. Bien, 206 huesos. Sí. 10 kilos de peso aproximadamente. Ese esqueleto está borrado en piel. Ajá. Dos metros cuadrados de piel. Que se pudren con el tiempo y se llena de gusanos. Por dentro tiene una tripa larga, larga, como de 6 metros y medio. Es el intestino delgado y está lleno de aguamasa porque está haciendo la digestión. Y si él lanza eso afuera, dicen rápido, rápido, traigan con qué limpiar que se vomitó. Por lo tanto, lo que tiene ahí es vómito. Sigue bajando. Observe esa tripa gruesa que está aquí. Es el colon. Y por un momento observa lo que tiene adentro, pero no me lo digas. Eso tiene. Eso. Caca. Mierda. Y además, hay gente, yo lo sé, que parece que hablara lo que tiene ahí porque escuchaba decir, ese fulano habla mucha mierda. Sí, es que es cierto, parece que se le saliera. Usted sabe que es cierto. Ahora observa que tienen esa bolsa llamada vejiga. Eso no es aceite de oliva español. Son orines. Y están tibios. Ahora observa ese montón de mangueritas. Son los vasos capilares, las venas y las arterias. Aproximadamente 7 litros de sangre. Ahora mira que tiene en la nariz. Mocos. Y observa que tiene arriba de esa bola que está encima del tronco. La tiene llena de pelo por encima. Ahora sí, hagamos un resumen de lo que encontramos. Veo que este man tiene 7 metros de intestino o 6 metros y medio. Mucha guamasa. Veinte centímetros cúbicos de orina. No, tal vez un poquito más. Dos libras de mierda. Dos gramos de mocos. Doce. Y todo eso forrado con dos metros cuadrados de piel. Yo pregunto. ¿Vale la pena que te atormentes? Que sufras por un esqueleto forrado en piel. Tripas por dentro. Caque en el colon. Orina en la vejiga. Y mocos en la nariz. Y una bola arriba llena de pelo. Yo pienso lo mismo que usted. Pensamos igual. No. Entonces retira eso. No lo necesitas. Claro está que lo puedes guardar 6 meses más si quieres. No. No, de una vez que se va a poner a guardar los 6 meses. De una vez para la basura con eso. Mi abuelo decía. Lo que no sirve que se bote de una vez. Que se tire a la basura. O que se venda. No pensó que se va a vender. ¿Quién lo va a comprar? ¿Usted compraría eso? Si usted que era la primera interesada no lo compra mucho menos una turista. Tira la basura de una vez. Guardando cosas viejas. Pudiendo poner en ese espacio cosas bonitas. Tira toda esa porquería emocional a la basura. Toda. Con una escoba barra todo eso. No le parece que guardando miedos. Que guardando llantos. Que guardando tristeza. Por 10 kilos de hueso. Porque eso pesa el esqueleto. Hueso. Vómito. Caca. Orines. Barre toda esa porquería. Que quede limpia. Reluciente. Que sin ganas de golpear no era en mi vida así. ¿Quién va a querer ver un esqueleto forrado en piel? Y además violento. Con tripas por dentro. Y dentro de 40 años. No, menos de 40. Todo podrido. Lleno de gusanos. Y usted sabe que es cierto. Entonces, cierra ese capítulo en el diario de tu vida. Para que disfrutes los 42 años que te faltan. Y no vuelva a decir que usted tiene 48 años. Porque usted sabe que eso no es cierto. ¿Cómo va a tener 48? Si ya se los gastó. Ya los vivió. ¿Dónde los tiene? Como yo tener 90 pesos en la billetera. Me gasto 48. Me quedan, lógico, 42. Y si un amigo me pregunta, Abrelo, ¿cuánto tienes? Yo le digo, 48. Y él me dice, muéstralos. ¿Cómo se los muestro? Si ya me lo gasté. Si a usted le preguntan, Claudia, ¿cuántos años tuviste? 48. Porque te pregunto, ¿tuviste? Y te dice, Claudia, ¿cuántos tienes? 42. Va a ser la cuarentona más feliz de todas las cuarentonas. Sí, ahora sí lo estoy haciendo. Claro, que esos 42 ya son suyos. Va a vivirlos como quiera vivirlos. Los 48 ya los vivió. Que uno los vivió bien, que uno los vivió regular, otros mal. Pero ya los vivió, ya los gastó. Es como no gastarse la plata. Hay plata que no la gasta bien gastada. Y otra que la bota en un casino, pues ya la gastó. Y la disfrutó de una forma u otra. Eso. Entonces, tira a la basura todo lo que sea porquería emocional. Ajá. Y en este espacio que queda limpio, coloca cosas bonitas, felices. Puedes poner una muñeca imaginaria grande y bien bonita que te guste. Le puedes poner más colores a ese arco iris luminoso que colocaste en esa noche oscura y en las estrellas. ¿Cómo quedó? Quedó bonito. Una belleza. Entonces ahora con algo tan bonito en tu corazón y en tu mente, ve profunda otro momento en el que te hayas sentido mal. Hay varios, hay uno por ejemplo con mi mamá cuando era como con nosotros tan. Como tan, que se dice, como incomprensible. Y no entendíamos por qué con mis hermanas, con mi otra hermana era así tan especial y con todos nosotros tan incomprensible. Quiero hablar con ella. Permíteme que se exprese telepáticamente a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Mercedes, buenos días. ¿Es cierto lo que me está diciendo Claudia? ¿Que tú quieres más a una de tus hijas? Se queda callada, o sea, me siento que no me dice nada. Ah, se queda callada. Como decía mi abuelo, la que calla otorga. Mercedes, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija Claudia es fea o es linda? Que ahora me ve bonita antes, ¿no? Listo, entonces es bonita. Mercedes, ¿tu hija es inteligente o es tonta? No, inteligente. Entonces dígaselo. Dígaselo que a ella le va a gustar eso. Mi abuelo decía, más vale tarde que nunca. Entonces díselo antes de que te empueras. Díselo. No le duele mucho. No importa, lo importante es que le salga algo. No, ahora es que nos quiere. Ahora con lo de la enfermedad ha cambiado y es que nos quiere mucho a todas. Ah, sí, es que bueno. Más vale tarde que nunca. Entonces volvemos al mismo ejemplo de la cuerda. Si usted se acuerda, toda cuerda tiene dos extremos. Según por donde agarre la cuerda. Si usted lo recuerda. Por un extremo tenemos cuando ella, su visión para ver la belleza de las hijas era como torpe. Y por otro extremo tenemos cuando está recuperando la visión y la parte afectiva. ¿Por dónde agarramos la cuerda? Por la parte afectiva. Claro, pues ándele. Pues agárrela. Pues mientras la agarra yo tomo café. Entonces le perdonamos a esa candidata de Alzheimer, enrasada en fiera, lo que era antes. Sí, claro. Entonces perdonémosla a esa candidata de Alzheimer, enrasada en fiera, lo que era antes. Perdonémosla, perdonémosla, perdonémosla. Fuera. En ese espacio que queda libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas. Si quieres, puedes colocar una jaula bien bonita, bien bonita para esa fiera. Grande, así, bien brillante. ¿Qué colocaste? La jaula. Ay, no, eso queda espectacular. Y hay una canción que habla de eso. En una jaula de oro, hay una canción que dice así. Pero como es tu mamá, ni una jaula de oro le gusta. Hemos dicho, dale gusto, va a ser muy difícil. Sí. Pero en fin, póngale una jaula de oro. Y ahora con esa jaula de oro tan bonita, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. No, no me viene, no. Entonces busca ver si encuentras algún momento triste. Busca por todos los rincones. No, como cuando estoy en la casa y se me vienen recuerdos, pero... No se me viene nada más, pero tampoco un recuerdo así como especial o algo, ¿no? Entonces busca ver si encuentras algún signo de depresión. Lo anterior, por ejemplo, con lo de mí, sentí mucha depresión. Mucha no, tampoco. Era como... Pues que no quiero recordar eso, pero bueno... Qué problema es recordar, si ya no le doy a ti. Ah, sí, es verdad, ya no me duele. Es que ya no me salen lágrimas. Que era, era... El hecho de que habías dado mucho de ti y que no encontraste como lo mismo. El engaño. O sea que tuviste un desengaño. Sí. Ay, qué buena noticia la que me acabas de dar. La del desengaño. Aurelio, ¿y por qué? Se lo voy a explicar, porque es tan buena noticia. Supongamos que usted está en un desierto y tiene sed. Y sale al agua fresca y un manantial. ¿Se alegra? Sí. Claro. Supongamos que usted está en un hospital enferma y sale a la libertad, al bienestar, a la salud. ¿Se alegra? Sí. Supongamos que usted está en una cueva oscura y sale a la luz del día. ¿Se alegra? Sí. Supongamos que usted está en la pobreza y sale a la riqueza. ¿Se alegra? Uf. Ahora sí va la pregunta. Supongamos que usted está en un engaño y sale al desengaño. ¿Se alegra? Uf, estoy completamente feliz. Claro, pero vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual. Vamos a suponer que usted no ha salido del engaño. Ni se ha dado cuenta de que a él le gustan las mujeres. Y yo pasé un día por donde ustedes vivían y escuché una conversación. Oye, Manolo, aquí donde vivimos hay alces. Pancho, ¿cómo se te ocurre cuáles alces? Eso es en Finlandia, Groenlandia, norte de Canadá, donde hay nieve y mucho frío. Pancho, Emanolo, yo vi un alce. Ese animal tiene unos cuernos muy grandes. Pancho, estás fumando marihuana. Estás teniendo visiones. Estás pensando que en esta época Santa Claus vino con sus renos. Imaginación, marihuana, mire para allá, mire para allá, mire allá. Antes de que voltee ahí en la calle, alcalá, mire, 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 que allá va. Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Eso es la cornuda. Así la conocemos todos en el barrio. Ella no lo sabe porque ya está todavía en el engaño. Pero tiene unos cuernos que no sé cómo hace para montar en el metro. Porque si se enredan esos cuernos en la puerta y no cierra, el metro no puede arrancar. Y usted se imagina la gente mirando por las ventanas porque el metro no arranca. Y ven allá la cornuda tratando de zafarse. Afortunadamente eso no va a ocurrir. ¿Y por qué no va a ocurrir? Saliste a tiempo del engaño. Y qué bueno que ya desaparecieron los cuernos. Ya no hay ni la huella. Ahora, que ya no eres la cornuda. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Súper, espectacular. Entonces cierra ese capítulo de tu vida y si quieres le pones un título que diga Así era la cornuda. Y pasa la hoja del diario de tu vida. Ya cuando estés viejita te pones a leer el diario y te va a dar risa leyendo el capítulo de la cornuda. Y viendo el dibujo que hay ahí con esos cuernos tan grandes. Es que ya no los tengo. No, es cuando estés viejita viendo el diario. Ah, vale. Yo estoy diciendo es repasando las palabras del diario. Ya, ya viejita. Ay, me voy a poner a leer el diario a ver si me entretengo. Y yo veo que la viejita está a muerte risa ahí en esa silla y está que no se aguanta la risa. Y miro qué es lo que está viendo y está viendo el capítulo de la cornuda. Está muy bien. Exacto, si ves que bonito. Entonces ahora que la alegría te inunda, que la alegría te desborda, busca profunda algún otro momento relacionado con depresión. De pronto cuando éramos pequeñitas que no teníamos, o sea, que nos gustaba todo y no, y no teníamos, o sea, no nos daban nada. A veces porque no había, o a veces porque mi papá de pronto era un tacaño. Y esas ganas de tener como, aunque sea una muñeca, por decir algo. Vea. No sé. Si alguien tiene imaginación son los niños. Un niño francés nacido en Nantes, Julito Verne, tampoco tenía, pero le sobraba imaginación. Sí, está claro. Él quería ir al fondo del mar, pero en el tiempo no habían submarinos, pues él se imaginó uno, el Nautilus, y viajó 20.000 leguas de viajes submarinos, con la imaginación. Quería ir a la luna, pero en el tiempo no había nacido Werner von Braun, el que inventó los cohetes. Pues él hizo uno y fue a la luna. Él quería ir al fondo de la tierra, al centro, y no habían esos aparatos que hacen túneles. Pues él hizo uno y fue al centro de la tierra, con la imaginación. Otro niño italiano, Leonardo da Vinci, quería volar. No existían los aviones ni los helicópteros. Pues él se imaginó alas. Él se imaginó como un tornillo que se atornilla en el aire y huela. Y voló. Otro niño italiano se imaginó la gioconda en un trozo de mármol, un tal Miguel Angelito. Y sacó la gioconda del tronco ese de mármol, que no era un tronco, era una piedra, una roca. Y lo mismo hizo con un David, que también estaba metido ahí y lo sacó, con la imaginación. Pues vamos, ustedes son niños y tienen imaginación. Imaginen sus juguetes. Imagina una muñeca bien linda. Imagina el reino de la fantasía. Mientras lo haces y gozas esa niñez en el reino de la fantasía, yo tomo café. Puedes ir a conocer a la bella durmiente. Puedes ir a donde está la dino con la lámpara maravillosa. Puedes ir a donde están los siete enanitos y Blancanieves. Vaya. Saludos a todos mientras yo tomo café. ¿Cómo vas? Bien. Súper, súper. Ya tienes la niñez que querías. A tu gusto. Tú disfrutas, la gózala. Sí, a veces no es lo material. Es verdad la imaginación. Exacto. Entonces yo sigo tomando café mientras usted disfruta esa imaginación. Y viaja por todo el reino de la fantasía. Y va a la isla de la fantasía también. Y monta en el crucero. Y conoce a Samantha, la que mueve la nariz y hace magia. ¿Cómo vas? Bien. Súper, súper. Entonces ahora con esa niñez tan bonita, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. De pronto con mis compañeras, al principio cuando entras a un trabajo, y suele suceder mucho, que me cambian tanto como de servicio, son, las compañeras son muy, como egoístas, no te ayudan. Como dan, como sabes que, como vas a ir en la nueva, como que son tratando de hacerte sentir mal y hacerte una actitud muy rara en ellos. Vea, usted ha estado en Toledo. Yo también. Y usted sabe que Toledo es reconocida a nivel mundial por las espadas. Por el acero toledano. ¿Y cómo lo hacen? Para que quede tan fuerte. El artesano caliente el acero en la fragua. Cuando está al rojo, lo saca, lo pone sobre un yunque y le da golpes con un martillo. Y luego lo sumerge a un recipiente con agua fría del río Tajo, que tiene unos minerales especiales, que solo los hay allí, que templa muy bien el acero. La saca fría y vuelve a la fragua. Vuelve y la saca al rojo. La pone en el yunque. Le sigue dando golpes el herrero con el martillo. Y luego, otra vez, al agua fría del río Tajo. Y así, de golpe en golpe, el artesano va midiendo el temple del acero. Hasta que dice, quedó lista. Pues a usted la están templando también. Y va a llegar un momento en que van a decir, está lista. Compárese con la que era antes. Allá en Colombia. Compárese. Y observe cuál está más templada, cuál está más resistente. ¿Cuál te parece más sólida? A la hora. Estamos de acuerdo. Usted y yo pensamos muy parecido. A la hora es más resistente, está más templada. Sí. ¿Tiene más experiencia? Sí, ha vivido más. Está más madura. Está más de acuerdo. Entonces, ahora sí, le agradeces a la vida los golpes que te ha dado para ayudarte a madurar y ser fuerte. Sí. Y ahora con el sentimiento tan lindo, soy fuerte, soy resistente, soy única. Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Relacionado con depresión. ¿Cuál es el sentirte tan solo? ¿Cuál es el sentirte tan solo? Creer que has estado sola. Pero vamos a ver si has estado sola. ¿Y a quién le preguntamos? A tu papá, a Vicente. Le preguntamos si él ha estado contigo. Vamos. Pregúntale a tu papá que si ha estado contigo. ¿Tu papá ha estado conmigo? Sí, sí, siempre. ¿Listo? Entonces, en el diccionario español de la Real Academia Madrileña de la Lengua, muy claro dice que mientras una persona está acompañada, no está sola. O sea, que ese sentimiento ya no lo necesitas. Perdió estabilidad. Si quiere, déjenos seis meses más. No. ¿O lo retirarías una vez? Mejor de una vez. Barra todo eso con una escoba toledana. Que quede bien bonito, reluciente. Ah, siento tranquilidad. Súper. Entonces, llena de tranquilidad todos los poros de tu cuerpo por todas partes. Que sea la cuarentona más tranquila de todas las cuarentonas. No, treinta y seis. Cuarenta y dos. Le da cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Pero van a ser los cuarenta y dos más felices de todos los cuarenta y ocho. Ajá. Entonces, ahora con esa tranquilidad y felicidad que estás sintiendo, busca profundo a ver si quedaron más motivos para depresión. No, no veo. 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 Entonces busca a ver si quedó alguna tristeza por allá enredada en alguna parte. La de mi hermano. ¿Qué le pasa? Lo que le contaba. Mi hermano fue una persona muy difícil, muy difícil. Y era una persona muy rara, muy... Rubiela. Pues vamos a saludarla a ver si ya cambió. Le van a preguntar si está en la luz o está en la oscuridad. Vamos, salúdala y pregúntale dónde está. Rubiela, ¿dónde estás? No, no me contesto. Entonces vamos a preguntarle a tu papá que si él sabe dónde está Rubiela. Pregúntale. Papá, ¿usted sabe dónde está Rubiela? No sabe. Vicente, te voy a dar dos preguntas. ¿Tu hija Claudia es fea o es linda? Muy bonita. Entonces, dígaselo, dígaselo. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Bueno, tonta o inteligente. A veces decíamos... A veces tonta, a veces inteligente. Sí, porque ya que teníamos unos novios que de todas ninguno servía para nada. Entonces creamos muy brutas por eso. O sea, que él decía que servían para nada. Sí, decía, ¡ay, estas hijas mías! De todos los novios no se hace uno bueno. A mí me da mucha risa. Pues disfrute esa risa. La risa, decía mi abuelo, es para rilas. Entonces, mientras usted se ríe, yo tomo café. ¿Qué más le quieres decirle a tu papá? Nada, que lo quiero mucho, que yo sé que él siempre está conmigo. Eso sí lo dice. Porque me hace unos milagros. Perfecto, entonces, vamos a otro momento. Busca profunda a ver si encuentras ansiedad. ¿Encuentra ansiedad como cuando se te van a pasar las cosas? Pues eso es un don que usted tiene. Es canal, es medium. Y no puede cambiar las cosas. No las cambia Dios, que es el que las hace. Las va a cambiar usted, que es una zumbambica viendo en España. Ya, es verdad. Me gusta ayudarle a la gente por eso. Hágalo. Cuando se te va a pasar algo, entonces voy y se lo digo, pero de otra forma. Eso le iba yo a decir, muy diplomática. Usted no puede llegar a decir a una persona que usted se va a morir. No, no. No, yo cuando veo las cosas y sé lo que les va a pasar o lo que tienen o el futuro, porque a veces suelo ver algo del futuro. Ah, bueno. Para eso le dieron ese don. Entonces voy y se lo digo. Hay veces que no me hacen caso. Ah, bueno. Es problema de ellos. Y me duele. A mí me duele mucho porque yo sufro. Ah, no. Usted no es Dios. Ya. Usted no es Dios. Imagínese. Ellos son hijos de Dios. Pues eso dicen. Sí. Imagínese al papá que tienen con todo ese poder. Y ese papá permite que sucedan esas cosas. Entonces, ¿será que usted lo puede cambiar? No. Ah, bueno. Pues yo trato, pero si no se dejan. Es problema de ellos. Ay, pero eso sufre uno mucho. No. Problema. Eso no lo he podido cambiar. No, pero vamos a cambiarlo. Porque mi abuelo decía, si sigues sufriendo como has venido sufriendo, el sufrimiento será igual. Decía mi abuelo. Él decía, si quieres cambiar tienes que mover algo. Entonces, en una escala de 1 a 10, si tenías el sufrimiento en nivel 9, ¿a cuánto lo quieres rebajar? Que sufra. A ver, que sigas teniendo sentimientos, porque quiero que nunca cambie en mi vida, pero que no me duela. Entonces, por ahí en 3. No, es demasiado. Pasar de 9 a 3, eso no lo va a creer, no es 10. No, no, no. Menos. Menos sufrimiento. Menos el cambio. Es que usted acaba de pasar de 9 a 9 a 3. Es que se sufre mucho. Se sufre mucho. No importa. Haga los cambios pausadamente de a poquitos. Entonces, al menos 4 o 4 y medio. Pues qué más, no. No, no, póngalo en 5. Y ya usted puede ver si lo rebaja a 4. Mejor. Si es que usted no puede pasar de 9 a 3. ¿Quién le cree eso? No. No, no, póngalo en 5. Y es que luego yo creo que también eso ayuda a que yo tenga esa ansiedad. Porque como presento todo y sé qué me va a pasar a mí y todas esas cosas, y cuando de pronto me hacen algo que no me gusta, me altero de una forma, siento que el corazón se me pone a mil. Siento esa sensación en el cuerpo de susto, y es que eso es horrible. Por eso quiero pasarlo a 3. Es horrible, pero no es grave. Porque usted sabe que lo grave mata. Y si no la ha matado, no es grave. Ya, pero esa ansiedad no es buena. Ah, pero no es grave. Pero te altera mucho el cuerpo, todo el organismo, la cabeza, y suele dar dolor de cabeza, mi suele dar. Eso lo que vamos a quitar. Por eso le vamos a rebajar la ansiedad. Tiene escala de una 10. Si la tiene alta en 10, ¿a cuánto la quiere bajar? A 2. Tampoco. No, usted como que es experta en hacer cambios grandes. Sí, soy muy radical en mis cosas. No, no, no. Soy yo sí o no. No, 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 es que eso no se lo cree nadie. Ya. Que sale del hospital con la ansiedad 10 y regresa con la ansiedad 2. Ojalá. ¿Van a pensar que está drogada? No, eso jamás. No, póngale en 5. Vale, 5. Y vamos a probar cómo quedó el nivel 5. En tu pantalla mental, imagínate diferentes situaciones en las que antes tenía ansiedad nivel 10. Y yo quiero darme cuenta cómo te sientes ahora con la ansiedad nivel 5. No, no me da ansiedad. No, claro que está. Lo que pasa es que el nivel 5... Entonces, si no me decía, pongámosla menos 4. No, ¿cómo que menos? No. Así que si no siento... No, eso lo hace después. Bueno, me da un poquito, un poquito de ansiedad. Tiene que apartar su tiempo con nivel 5. Sí, me da un poquito la nota por aquí. Eso es, nivel 5. Ya no me da como ese temblor y esa tensión en la cabeza. Es que eso era porque la tenía nivel 10. O 20. No, 20, ¿no? ¿Cómo va a tener 20 en una escala de una 10? Vale, 10. Entonces, listo, déjalo en 5. Ahora busca profunda qué más te causaba ansiedad. El no saber las cosas. Ah, entonces los niños ignorantes que están yendo a la escuela de primera vez, tienen que estar llenos de ansiedad porque no saben las cosas. Al contrario, son los que más juegan en el recreo, son los que más se distraen. Sí, pero mi trabajo en los que más se han hecho. Sí, pero mi trabajo en no saber las cosas es muy complicado. Sí, para que esté el señor Google. Usted no sabe que uno le pregunta a internet y a internet le contesta lo que no sepa. Pues que es manual, son muchas cosas manuales, que es de experiencia, de estar mirándolas, pero bueno, la gente es muy encantadora y te ayuda, hay de todo, pero... Proyecta en tu pantalla mental diferentes situaciones, con distintos enfermos, mientras tanto yo tomo café, y luego ahora me dices cómo te fue, a ver cómo manejaste cada una de esas situaciones con tu experiencia. Y si tiene problemas, se imagina que usted tiene un amigo imaginario, lógico, porque si suele imaginar, es imaginario, llamado Google. Y entonces cuando usted hace así como medio encartadita, llamas a tu amigo Google, que es imaginario, y le preguntas. Entonces yo tomo café mientras usted hace eso. ¿Cómo vas? Bien. Súper espectacular. Mi abuelo decía, es que la experiencia no se improvisa. ¿Cómo vas? Y es que esos enfermos tienen razón para aliviarse. ¿Cómo no se van a aliviar si llega a atenderlos esa enfermera como está de buena? Son muy buenos, son muy lindos, son muy buena gente. Los pacientes son muy... ¿Cómo vas? Yo los... bien, yo los quiero mucho. Súper espectacular, súper. Entonces ahora con el sentimiento de querer tan bonito, busca profunda, a ver si encuentras más motivos de ansiedad. No, es eso, es eso, es lo que digo, es saber que veo las cosas de futuro y que no puedo hacer nada a veces. Ah, no, es que no puede ser. Es que las estoy viviendo... Es que es muy fácil. Le voy a demostrar que no puede cambiar nada. ¿Aurelio, pero nada? No, se lo voy a demostrar. Vamos a imaginar, lógico, es hipotético, ¿no es cierto? Sí. Que estás viendo un señor que está en la calle y tú lo estás viendo por la ventana. Y ves que el señor tiene intención de pasar la calle. Y viene un taxi de esos blancos de Madrid. Y ya tú estás visualizando que el taxi va a atropellar y va a matar al señor. Pero no hay manera de avisarle. Pero, como tú estás decidida a cambiar el futuro, con lo que puedes le dar golpes a la ventana. ¿Dónde estás? Y haces tanto ruido que el señor, mirando a ver dónde venía ese ruido, volvió a mirar para atrás y se entretuvo mirando la ventana. Y tú le hiciste señal así con la mano por la ventana. En ese momento ya el taxi blanco pasó y no lo atropelló. Conclusión, lo libraste de la muerte. ¿Qué significa? Que no viste el futuro. Porque si estuvieras viendo el futuro, hubieras visto que una enfermera le salva la vida por la ventana. Y eso no lo viste. Tú veías que un taxi blanco madrileño le iba a atropellar. Cosa que no ocurrió. Por lo tanto, no viste el futuro. Te das cuenta porque no lo puedes cambiar. Porque si lo cambiarías, entonces ya no lo estarías viendo. Ya. No entiendo. Aprovecha ese don para ayudar, pero de los laditos. Muy diplomáticamente. Pero no pretendiendo cambiar el futuro. No. Ni siquiera Dios, que es el papá de ese señor, detuvo el taxi. Él lo hubiera podido hacer. ¿Qué problema era para Dios haber hecho que el motor del taxi se estropeara? O sea, quedara sin gasolina antes de llegar donde el señor. O haber soplado un viento muy fuerte, así como el huracán, y haber levantado al señor para que no le atropellara el taxi. Y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque es que Dios está muy ocupado en ese momento en Pakistán motivando una guerra. En Islas Canarias causando un incendio. Está poniendo un tsunami en Japón. Está en ese momento poniendo en emergencia un avión. Está muy ocupado. ¿No puede estar pendiente de un señor que va a pasar la calle? Ajá. Y usted tampoco. ¿Entonces aceptas con amor eso, don? Sí. Acéptalo con amor. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Aprovechando que vas a empezar vida nueva. Tus últimos cuarenta y dos. Lo de llorar. Que lloro por todo. Es muy sencillo. No, tampoco es por todo. Está bien que usted exagere, pero que usted se quiera de exagir. ¿Cómo que es verdad? Me va a decir que llora por los lápices. Me va a decir que llora por las plumas de las palomas. No, llora es por como la parte afectiva mía. O sea, cuando tengo que decir cosas así, o voy a decirle a mi supervisora cualquier cosa, y me lo tomo con tanto sentimiento que lloro. Bueno, vamos a decir cierto. Vamos a decir cierto. Imagina que le estás diciendo a tu supervisora cualquier cosa. Vamos, dígale así. ¿Cómo se llama? Elena. Entonces, voy a imaginar que yo soy tú. Imaginación. Y yo llego donde Elena. Elena. ¿Cualquier cosa? Adiós, ya me voy, Elena. Ya le dije cualquier cosa a Elena. ¿Y qué pasó? Nada. Ahora imagina que eres tú la que le dice eso a Elena. Dígale cualquier cosa a Elena. A ver, ¿qué le digo a Elena? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Claro, es que eso es lo que le tiene que decir. Elena, cualquier cosa. Exacto. ¿Lloraste? No. ¿Antes le dio risa? ¿Qué otra cosa le quieres decir a Elena? No sé, como cuando pasan cosas en el trabajo. Entonces, dígale así, como cuando pasan cosas en el trabajo. Dígale eso a Elena. Elena, como cuando pasan cosas en el trabajo. ¿Qué caray eso? Y nos afecta a todo. ¿Se rió? Claro, es que le da hasta risa. Y usted también se rió. ¿Qué otra cosa le quieres decir a Elena? No sé, ¿qué le quiero decir a Elena? Nada, le pongo mis quejas. Entonces, póngale mis quejas a Elena. Yo quiero ver qué pasa. Pero, lo que le hablo, lo que le digo. Es que, mis quejas, si usted no lo sabía, porque parece que no sabe inglés, es la profe, la señorita quejas. Porque en Estados Unidos, Miss significa señorita. Miss Parkinson. Es una señora que tiembla mucho. Mis Bahamas es la reina de belleza de Bahamas. Entonces, ¿qué le va a decir a mis quejas? Nada. Nada, se le va a decir a mis quejas. Si ni quiera la conoce. Ya. ¿Y lloró? No. Ah, si ve que no lloraba por todo. Usted es muy desagerada. Era. Ya se va a cambiar a partir de hoy. Pero, lloran los guaduales. Lloran los cocodrilos. Llora el sauce llorón. Y dicen que hasta Jesús lloró. Usted es enfermera. Dígame, ¿para qué tenemos los lagrimales? No es para llorar. Ajá. Mi abuelo decía, lagrimales que no se usan, lagrimales que se atrofian. Y usted sabe el problema que es desatrofiar unos lagrimales atrofiados. Es horrible. Horrible, horrible. Es muy difícil. Lo peor, lo peor. Entonces, me da el favor y siga llorando de vez en cuando que eso lubrica. De vez en cuando, vale. ¿Qué más quieres cambiar o retirar de hoy? Los dolores de cabeza que me dan tan horribles. Primero encontremos qué lo estaba causando. Tu mente profunda, tu supraconsciencia lo sabe. Pregúntale a tu mente profunda qué lo estaba causando. Yo creo que sé eso cuando me tensiono, me pongo muy estresada. Estrés. Yo no sé qué le vieron las enfermeras al tal tres. Oye, Marta, ¿tú qué tienes? Tengo estrés. Oscar, ¿tú qué tienes? También estoy en la onda del tres. Y tú, juvenal, yo también tengo estrés. Habiendo números más bonitos, el cinco. Es cuatro. ¿Cómo el cuatro? El cinco. ¿Qué número escogió la naturaleza para las cosas bonitas? ¿Cuántos dedos tiene las manos? Cinco. ¿En los pies? Cinco. ¿Cuántos sentidos tiene usted? Cinco. ¿Cuántos continentes tiene el planeta? Mucho. Cinco. Cinco. ¿Cuántos vocales tiene el alfabeto? Cinco. No sé usted qué le vio de bonito al tal tres. Sí. Es que tengo estrés. ¿Y qué es eso? Tres senos. Se vería rarísima. Por un imaginario, por un momento en un espejo, imagínese que tiene tres senos. ¿Cómo es? Yo tomo café mientras usted se imagina. ¿Cómo quedó? Horrible. Ahora imagínese que tiene tres ojos. Buf. Ahora imagínese que tiene tres piernas. Ay, no. Ahora imagínese que tiene tres vaginas. Peor. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí ve? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué le vio de bonito al tal tres? Y es que estáis que estresada. Juntada de tres. Entonces, ¿retiramos eso? Sí. Retire eso. Que eso no se ve bonito. El cansancio en el cuerpo. Eso sí es muy normal. Hasta Jesús se cansaba. Dicen que él se fue cuarenta días con sus noches al desierto a descansar. Y mientras descansaba se ponía a contar camellos. Vamos a preguntarle ese cansancio que lo estaba causando. Tu mente profunda lo sabe. ¿Qué? ¿Cuál era la causa? No sé, me veo como si hubiera caminado mucho, mucho. Yo hubiera estado muy agotada, pero no veo más. Observa si eso fue en una vida anterior. Observa cómo eras allí. Si eras hombre o mujer. No me muestra. Sigue caminando hasta que te puedas ver como desde arriba. ¿Cómo eras allí? Me muestra. O sea, me veo imaginándome haciendo eso. Pero todo me lo muestra, no me lo muestra claro. Es como oscuro. Perfecto. Está oscuro. Esperemos a que amanezca o haya luz para darnos cuenta cómo eres allí. No, estoy segura, pero yo creo que era un hombre. Era un hombre. Y ahí como sentado, agachado, aburrido, triste. Agachado, aburrido, triste. Es como cuando uno está como en una posición de agotado, de que ya no quiere nada más. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Juan. Juan, ¿qué nacionalidad tienes? No sé, es que no es... ¿Eso llega a tu mente, Juan? Árabe, parece. Árabe. ¿Eso presentí? Sí, es que me lo dijo usted. Juan, ¿caminar por el desierto? Es que es como un desierto, pero no... Es que hay mucha piedra para ser desierto. Ok, hay mucha piedra. Sí, es como más bien cuevas, como algo así. Cuevas. ¿Vives ahí? Se sentó ahí. Está como resguardado. No escondido, sino como encontró esa parte y se sentó ahí. Perfecto. ¿Tu salud, Juan, es buena? No, no es buena. Mi salud no es buena. ¿Con quién vives? Está solo. ¿Solo? ¿Solo? Juan, ¿trabajas algo? No, es que no se ve trabajando. Parece que según lo que trato de percibir es como si lo hubieran echado de algo, él se hubiera ido. Me echaron de algo. O se hubiera ido. Perfecto. Por su cuenta y está triste ahí, agotado, cansado. Estoy triste. Juan, esperemos un momento a ver qué sucede. ¿Avanza un poco en esa vida a ver qué haces? ¿La época es vieja o reciente? Es vieja, es vieja porque tiene mucho pelo, no tiene ropa. Tengo mucho pelo. ¿Eres pobre? Él ahí sí. Es que se ve como si lo hubieran echado de algo. O ir, sí, es que... Vamos a entenderlo, Juan. Retrocede en el tiempo. Retrocede hasta que entiendas qué fue lo que pasó. No sé, es muy claro. Trato como de... Trata como de lo que es. Trata como de decírmelo en la mente. Pero tampoco muy claro. Como si... Como si estuviera como corriendo o en un caballo. Es como lo que percibo. Sí, así es. Por el movimiento. Perfecto. Y no sé si era que estaba luchando. Perfecto. Claudia, activa ese don de mediunidad que tú tienes. Actívalo, poténcialo y conecta con Juan. Necesitamos entender qué le pasó a Juan. Era como un guerrero, según eso. Era un guerrero. Pero ya no, ya está muy acabado. Ya estoy acabado. No sé si fue que perdió la batalla y quedó solo. Perdí la batalla y quedé solo. Y está ahí tensulado, triste. Ajá. Perfecto. Tienes ganas de llorar. Hazlo. Ya entendemos también de dónde venía esa tristeza. De dónde venía ese llanto. Porque sé que era muy bueno. Y como que todo el mundo le dio la espalda. Ay, no quiero saber nada. Eso ya va a terminar, Juan. Hoy cerramos ese capítulo. Estoy muy triste verlo ahí. No es justo. Pero hoy termina. Ahora avanza un poco a ver cómo muere Juan en esa vida. Es que yo creo que él se queda ahí. Ahí muere. Entonces, cierra ya ese capítulo de esa vida. Completamente. Que no llegue nada de esa tristeza a Claudia en la vida actual. No, la tengo ahí, o sea. Desahógala, que salga toda. Llora todo lo que haya que llorar. Pero cierra ese capítulo ya. Entonces, murió muy decepcionado, muy aburrido, muy... O sea, mucho, mucho. No, no le pareció justo con la vida. O sea, con su vida. Como que no fue... Como queriendo decir que no, la vida no fue justa con él. Pero ya va a terminar y vas a ir a la luz. Falta poquito. Es que es muy difícil de verlo. Todo es como una especie de imaginación. Así es. Es muy, es muy reacio como a contarlo. Perfecto. Y a mí me pasa igual. Soy muy reacio a contar mis cosas. Eso ya termina hoy. Para que no te pase lo de Juan. 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 ¿Listo? Sí, ya está más tranquilo ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? No, está ahí pero está tranquilo Está entendiendo Perfecto, esperemos un momento hasta que te desprendas de ese cuerpo Ya, ya está entendido ¿Listo? ¿Va hacia la luz o ya está en la luz? Apenas está tratando de irse Esperemos un momento Pero no quería irse, yo no sé por qué, no entiendo Lo retenía la vida Pero ahora es mucha dificultad, mucha, mucha No hay afán, esperemos aquí llegue a la luz Es como cuando está empezando el amanecer Que se demora un poquito en salir Esperemos En la luz O sea, se quiere ir, se va a ir, pero se soltra, se tarda mucho en salir, ¿no? Ayúdalo tú a trascender. Aprovecha ese don que tienes. Ayúdalo a soltar. Ya. Listo. Le tuve que hacer que se fuera, que se fuera, que aprovechara eso tan bonito, esa luz. Vete, vete, vete. Vete, Juan, vete, vete. Fue la única forma. Listo. Sigue mirando como para atrás con ganas como de volverse. Ya, ya se fue. Perfecto. Ahora, ve profunda. Busca profunda. A ver si encuentras más motivos de ansiedad. No, es difícil. Trato de ver de pronto como si fuera una mujer, pero no, no me llegaba nada más. Bueno, pero fuiste mujer. ¿Qué quiere decir? Es decir que esas causas de ansiedad están en el pasado, en vías anteriores. Entonces, cierra ya todas las ventanas que estaban abiertas al pasado. Sí, porque es una mujer y alrededor hay como más gente, mucho, pero no logro ver más. O sea, no me llega nada. ¿A qué más? Ya, cierre todo eso. Hoy empieza vida nueva. Ahora, ¿cuántos años que empieza hoy? 42. Exacto. Y son los más felices. O 50. No, 42. Bueno, busca ver si encuentras rabias para que también las retires. Porque una mujer de 42 con rabias, eso se ve muy raro. Rabias cuando me hacen algo injusto. Ah, no, es que injusto se lo hicieron a Jesús, injusto se lo hicieron a Gandhi, injusto se lo hicieron a Nelson Mandela. Y usted que tiene distinto especial para ser diferente a Mandela, a Gandhi, a Jesús, a Abraham Lincoln. ¿Y cuándo se aprovechan de la nobleza? Por eso es noble, porque ellos son vasallos. Es que usted misma lo está diciendo. Nobleza y vasallos. Y usted es de la nobleza, porque usted mismo lo acaba de decir. Entonces alguien que es de la nobleza tiene que tener paciencia con los vasallos. Tolerancia. A veces se me acaba. Entonces, muy fácil. Por un momento, hagamos el cambio de roles. Pasémoslo. A esos vasallos, pasémoslo a la nobleza. Y a usted, la pasamos a la esclavitud, a los vasallos, a los sirvientes. A ver qué pasa. No. Entonces sí, por un momento. Yo voy a contar de un a tres y hacemos el cambio. Usted pasa a ser el grupo de los sirvientes, de los vasallos. Uno, dos, tres, cambia. Para que vea lo que es eso. Es como sirviéndole a la gente. Lo están ordenando y lo ordenan y... Y tiene que hacer porque usted es el grupo de los sirvientes. Sí, pero no está contento. Ah. Pero es del grupo de los sirvientes. Cuando usted sea el grupo de la nobleza, ya pensará y actuará distinto. Pero por ahora tiene que pensar y actuar como sirviente. Claro, lo voy a decir. Lo voy siempre como con la mano. Exacto. Y obedeciendo órdenes. Así, cuando sea la nobleza, lo va a valorar. Y lo va a entender a los vasallos y a los sirvientes. ¿Cómo vas? Bien. Están ahí como en la misma tónica. Listo. Ahora sí, volvamos a cambiar. Regresa Claudia a la nobleza. Y ahora sí, quiero ver cómo vas a manejar las situaciones con los vasallos, con los sirvientes a partir de hoy. Tratando de entenderlos. Tratando no, haciéndolo. Sí, sí, pero... O sea, no mal porque... A ver, yo trato de entenderlos es como versus el por qué se enojan. Es como esa parte de la que trato de entenderles. Porque tienen esa actitud, si yo no tengo mala actitud. Es como se va a comparar a alguien de la nobleza con alguien de los sirvientes y vasallos. Usted está haciendo una comparación que no corresponde con la acción consecuente varonil del momento. Está comparando dos cosas que no son. Bueno, simplemente de tratarlos, tratar de tratarlos bien y... Exacto, punto. Pero no te rebajes a compararte con ellos. ¿Cómo se van a sentir ellos si usted empieza a decirles, es que yo soy así, es que yo pienso así, es que yo actúo así? ¿Y ustedes son unos vasallos? Ay, no, yo no quiero hacerle eso al contrario. Ah, bueno. Quiero es tratarlos bien. Ahí leí esto, eso es, punto. Muy difícil. No. Hágalo pues. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? No sé. ¿Qué más encuentras como motivo de rabias? Nada de eso, las injusticias. Siempre habrá injusticias. Las hubo con Jesús y con cantidad de gente. Pues eso, yo creo que ya. Listo. ¿Tú eres lista para regresar y comenzar desde ya a disfrutar de los cuarenta y dos? Sí. Entonces rebajale un poquito a la pereza. En una escala de una diez, ¿en cuánto la vas a poner? ¿La pereza? Sí. Es que a veces me gusta mucho. A ver, ¿esa pereza en cinco? Listo, está bien, déjale en cinco. Entonces prepárate que vamos a regresar. Vale. Voy a contar de una cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente, tu cuerpo. Abre tus ojos, emocionadamente alegre, al llegar a cinco. Pero todavía está en mí esa tristeza, no tristeza, pero se quedó muy marcado. Esa persona que vi, se me quedó aquí. Pues vamos hasta allá. Se ve que todavía no ha cerrado esa vida. Termina la de cerrar mientras tomo café. Y entiende y valora todo lo que tiene en la vida actual. Vale, sí. Porque si no se va a quedar ahí, porque vivo su tristeza. Exacto. Y ya las circunstancias han cambiado. Ajá. Ya está muy distinto. Ya estás ayudando tú a mucha gente a sanar. Vale, yo creo que era eso lo que yo no entendía. Pues ya lo entiendes. Y él no lo entendía tampoco. Ya lo entiendes. Entonces voy a contar de una cinco. Al llegar a cinco abre los ojos muy feliz. Llena de happiness por todos los poros. Sí. Uno. Dos. Te sientes liviana. Te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. Tres. Sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy estás comenzando. Cuatro. Prepara la que va a despertar la más feliz de todas las contentas. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco. Despierta. Ay, lloré mucho. Lo suficiente. Lo que había que llorar. ¿Y cómo te sientes? Bien. Muy tranquila, relajada. Con ganas de irme a dormir. Qué rico. Rafael, un cantante español. Sí, Rafael. Que le hizo una canción a las lloronas. Sí, ¿cuál? ¿Llorona? ¿Así se llama? Llorona, llorona. ¿Sabes? Llamé por alta. No, todavía no. Qué afán tiene. Le tengo que preguntar todavía algo que le pregunto a todas las lloronas. ¿Qué? ¿Permites compartir la experiencia? No, me da vergüenza. Listo. O sea, me hubiera encantado compartirla, pero me da mucha vergüenza. Eso tiene solución. Eso tiene solución. La tapo con cuadritos, la pixelo. Y así le damos gusto al encanto. Si tú me dices, ahora, Lucía, lléneme de cuadritos. Yo la lleno de cuadritos. Compartirla la comparto, pero sí me llena de cuadritos. Listo, yo la lleno de cuadritos. Entonces, no te muevas. Bueno, pues, hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre, va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de videos en canal de YouTube. Pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días, o el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, OJUS, ahí lo tienen. Bien, despedimos hoy desde OJUS, Dinamarca, o hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas.